¡Salvador! 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 En el mundo hay un niño que está llorando de hambre y de frío Buenos días, buenos días señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Feliz Navidad para todos. Aquí comenzamos esta jornada. Ayer hubo un concierto de Navidad en la Catedral Primada de América. Vamos a ubicar en ese concierto diferentes momentos que ustedes puedan ver. Animados, ayer desde la Catedral también estuvo la Misa del Gallo, la Misa del Día 24. Muy bonito, digamos, en términos musicales y de arte, y un encuentro muy significativo, sobre todo para la comunidad que celebra el nacimiento de Jesús, la comunidad católica, la República Dominicana que se reunía. Y hemos querido iniciar un poquito echándoles un vistazo a lo que ellos hicieron a sus actividades. Saludamos a toda la gente que está a través del telesistema y por supuesto lo que se está integrando a esta hora de la mañana en comunicación directa con nuestras redes sociales. Muy buenos días. Amanece Santo Domingo. Ya, vamos arriba. Yo sé que mucha gente todavía está en sus camas y hoy es un día donde algunos incluso hacen puente. Buenos días, Herma Marte. Muy buenos días, Indira Suero. ¿Cómo están ustedes? Saludos, saludos, Edith, Germán, y por supuesto saludos a todos ustedes que están con nosotros luego del feriado, tanto de Nochebuena como de Navidad. Edith comentaba que algunas personas hacen puente. Y yo me río porque cuando venía para acá, siempre que yo vengo en la mañanita hay personas haciendo ejercicio y demás, pero hoy estaba la calle vacía. O sea que definitivamente hicieron puente, tanto en ejercicio como tal vez algunas personas en trabajo. Pero por supuesto que hay otras personas que continúan con su jornada, con su semana laboral, como nosotros estamos también aquí. Y también quiero agradecer a quienes están conectados en nuestra emisión en directo de YouTube, El Día RD, especialmente a Yanelis Romero, a Teresa y también a Beatriz Germosén, que están desde tempranito ahí comentando. Germón. Muy buenos días, compañeras. Aquí estamos como cada día, al pie del cañón, 26 de diciembre. Solo faltan cinco días para que se acabe el 2022. Hace una temperatura de 21 grados en Santo Domingo. ¡Increíble! Y a mí me está dando el aire, señor, mire, aquí. Germón, lo siento. Yo pienso que es intencionado, pero me han puesto el aire aquí detrás, en la nuca. Es un claro que tengo ahí detrás. En Nueva York, la temperatura en este momento es de menos 7 grados Celsius. Por lo cual, me permite enviar un cálido saludo desde aquí a todos nuestros compatriotas, a todos los neoyorquinos, sé que están en un momento difícil, esa infernal tormenta invernal que azota a los Estados Unidos y que ha dejado ya miles o cientos de vuelos suspendidos, más de una veintena de personas fallecidas. Así que nuestra solidaridad a todos los que han pasado por esta situación. Aquí, en República Dominicana, nos place mucho contar de nuevo con su teleaudiencia. Esperamos que la hayan pasado bien. Felices de que estén de nuevo con nosotros en este lunes, que parece viernes. Y que nos comenten en el chat, Edith y Germán, que cómo les fue también, tanto en el día de Navidad como en Nochebuena, cómo les fue en este feriado. Ahí vamos a estar esperando sus respuestas. Bueno, sí, vamos a pedirle a la gente, por favor, que nos digan cómo les ha ido a ustedes también durante estos días de Navidad. El día pasado nosotros teníamos aquí a una nutrióloga, una mujer especializada en ayudarnos con la alimentación. Entonces, mucha gente mandó preguntas. Ella ese día no pudo venir porque tuvo algunos percances de salud, pero hoy va a estar aquí. Entonces, queremos aprovechar para decirles desde ahora. Yo sé que hay gente que dice, bueno, si tomó mucho alcohol, ¿cómo desintoxicarse? Hay gente que hace eso. Se inventan y buscan en cualquier buscador, ni qué técnica de desintoxicación. O la gente que, sí, que tiene todavía resaca. O se dan casos de intoxicaciones alimenticias y de alcohol. Incluso en niños. De eso y de todas las preguntas que puedan surgir para esta mitad de las fiestas, porque el próximo fin de semana, otra vez, tenemos la fiesta de fin de año. Tener la fiesta del 24 y 25 de diciembre, que este año los dos días que llegan a un fin de semana, o sea, 24 y 25. Sí, ¿verdad? Wow, sí. Pregúntale a la gente ahí, por favor, Indira, ¿qué le sabe mejor si la cena del 24 recalentado al 25? El recalentado. A mí yo voy a responder. El recalentado. El reciclaje. Muy bueno, muy bueno. Incluso la instalada rusa sabe como que mejor. Ten cuidado con eso. Pero, sí, y vamos a hablar, imagino, con la doctora sobre eso, porque dicen como que el tema de guardarla y demás, hay que tener un poco de cuidado, pero yo pienso que el recalentado. El recalentado. El recalentado, como le decimos en el programa. Bueno, sí, la verdad que mucha gente... ¿Tú reciclas? A todo el mundo le queda algo, ¿verdad? ¿Tú reciclas? A todo el mundo le queda algo. Sí que hay cosas con las que hay que tener cuidado, porque eso ya también nos puede hablar. Hoy también vamos a tener a Gustavo Olivo, que es periodista. Vamos a hacer un balance de este año. Se está empezando. Muchas empresas incluso lo hacen al final del año. Miran a ver cómo les ha ido, qué han hecho, cuáles son las cosas con las que están cerrando y los propósitos para el próximo año de alguna manera se renuevan. En el ámbito judicial tenemos muchas informaciones este año. Con Gustavo Olivo podemos echar un vistazo. También a los temas políticos. El año próximo será un año preelectoral, un año de muchas actividades políticas. Todo lo que ha pasado este año ya se encamina hacia allá. Entonces, abordamos esos temas con un periodista de larga trayectoria en la República Dominicana. Y bueno, estamos atentos a muchísimas cosas. Debo decir, solo comentarles, y un poquito más adelante tenemos, que desde primeras horas de la madrugada estamos recibiendo algunos aeroportes de gente que está preocupada en los alcarrizos, porque había como una especie de amenaza por parte de una banda. La realidad es que la Policía Nacional hizo un operativo inmenso en el sector de los alcarrizos esta madrugada, desde anoche. De hecho, hasta hace pocos minutos todavía se reportaba la presencia en la zona del jefe de la policía. Un poquito más adelante le tenemos también información en este sentido. Pero volviendo a la música que escuchábamos al principio, yo creo que tenemos algunos momentos. Vamos a escuchar este porque, bueno, a los que les gustan estos conciertos y estas manifestaciones artísticas, además hay ahí algunos artistas que incluso viajaron, que no estaban en la República Dominicana, y vinieron para las festividades de navidades que estuvieron en la Catedral Primada de América. Vamos a otro momentito, señor director, que tenemos ahí ubicado. Dale, dale un regalo, dale, dale un regalo, dale un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. Dale un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. El gozo tan grande nos queda, llegó la promesa, nació el nuevo Adán. Llorando se va en las piedras, pues la luz del Padre ilumina la tierra. Dale un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. Esa misa. Bueno, seguimos ahí con la imagen. Esta es la misa de Navidad, o la vigilia de Navidad, o la misa del gallo, que se le conoce, que fue celebrada en la Catedral de Santo Domingo. Ahí están mirando ustedes. Y tenemos también otros momentos, que es el concierto de Navidad, que fue ayer. Pasada las, era a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, un concierto de Navidad. Con mucha gente, le estuvimos observando, y entonces hemos escogido algunos momentos puntuales, a ver qué es lo que a ustedes más les gusta de la Navidad. Hay gente que va a las festividades religiosas, otros no, porque es una celebración que ya es global, y la gente no necesariamente está vinculada por el tema religioso de la festividad. Todo el mundo lo celebra, está en ese espíritu, pero recordar que ahí es que tiene su sentido, esa es la idea. Pero hay gente también que nos está mirando, que no necesariamente es católica, que lo celebra de otro modo. Así que nuestros respetos para todos, y nos pueden comunicar cómo lo celebran ustedes. Tú sabes que leyendo anoche, leyendo sobre la Navidad y la cosa, y vi, yo no sabía honestamente, y le comparto con ustedes, que hay un país en Latinoamérica que no celebra la Navidad. ¿Cuál? Uruguay. Hace 103 años, en 1919 Uruguay, abolió todo lo que tenía que ver con la Navidad, y lo declara como el día del niño. La Navidad es como la fiesta de la familia. La Semana Santa es la semana del turismo, y el día de la Virgen es el día de la playa, de manera que, pero en esencia se sigue, es como parte de esa fiesta cristiana, hay que decir que el cristianismo, aunque no es mayoría, no es la religión mayoritaria en el mundo, pues sí, debe ser la segunda mayoritaria, tiene una influencia global. En China, por ejemplo, no se celebra la Navidad, celebran sí luego el año nuevo, pero aún así, busque usted ahora, cuando termine de ver el programa, busque ahí, debajo del arbolito, que dice Made in China, o sea, hecho en China, y usted coge una lucecita y le dice, hecho en China, porque los chinos, no, no, si por materiales, sí, 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 los fuegos artificiales, de hecho, ellos son los primeros en utilizar fuegos artificiales, mucho antes de que eso llegara a Occidente, es decir, a Europa, los chinos ya usaban los fuegos artificiales, habían descubierto, o utilizaban la pólvora, mejor dicho, sabían cómo elaborarla, mucho antes, siglos antes, de que la parte que se conoce como Occidente en el mundo, pues lo utilizara, de modo que, aunque en China no se celebra así, se le saca provecho, y ya hay ciudades grandes como Pekín, que tiene más de 20 millones de habitantes, que de alguna manera se celebra la Navidad, porque también hay muchos cristianos, tú sabes, Germán, que ahora que tú comentas eso, de las celebraciones de Navidad, yo recuerdo que ayer en Twitter, leí un mensaje que puso una muchacha, que ella es judía, pero ella decía que siempre, aunque ella fuera judía, siempre desde pequeña tenía la ilusión de celebrar una Navidad, oye eso, entonces ella comentaba que la amiga, la mamá de una amiga, le celebró una Navidad, a su modo, le puso un arbolito, le dio regalos, y entonces la señora falleció, la mamá de la amiga, pero ella siempre recordaba ese gesto, que aunque ella no fuera, obviamente por su religión, no celebra Navidad, pero siempre recordaba el gesto, de la madre de su amiga, que le quiso cumplir ese sueño, que ella tenía desde pequeña, así que vemos ahí, que la Navidad, yo pienso que más que temas de religión, y demás, se trata de esa unión, y esa solidaridad, ese cariño, esa pausa que hacemos, en todos los temas que tratamos, incluso nosotros, diariamente, en todos esos problemas, menos temo, nos vemos envueltos, menos temo, que está como amargado, yo no sé que le pasa, estamos en Navidad, señor, y usted viene a hablar ahora, hay gente que no se olvida, de verdad, que la Navidad, pone a alguna gente, melancólico, eso sí, lo explican, los psicólogos, lo explican, hay gente que siente, una cierta melancolía, pero en general, lo que predomina, es un ambiente, como de, festivo, chévere, en familia, yo la paso generalmente, en familia, yo he dictado un decreto, en esa fecha, todos mis hijos tienen, no importa donde estén, deben verse conmigo, ese día, en el 31, ya que hagan, en el 31, yo lo suelto, lo suelto, a cada uno, pero el 24 es mío, en familia, junto con, los hermanos, que podamos reunirnos, es un ambiente muy bonito, el que se vive, por lo menos en este país, aunque hay mucho, desenfreno, en alguna gente, en cuanto al consumo de alcohol, que creen que se va a acabar, eso cada año, pero, en general, la gente la pasa bien, algunas personas, también comentaron en el chat, sobre como la pasaron, en navidad, por ejemplo, tenemos a Francia Rodríguez, que dice que se la pasó, durmiendo, viendo televisión, y comiendo en su casa, todo el día, pero hoy tiene que ir a trabajar, bienvenida a Francia, a este mundo, a gente que se le hace pesado, a gente que se le hace pesado, a reloj mío, se le hizo pesado hoy, a gente que se le hace pesado, a Germán, a Germán también, tenemos también, a Yanely Romero, que dice que, se la pasó también en familia, comió mucho, pero sin tragos, pero también muy feliz, dice, así hay otras personas, que comentan, cómo les fue, en navidad, y muchos dicen, que prefieren el recalentado, yo estoy viendo, que en la comunicación, que tenemos, en el chat en vivo, hay mucha gente, que está desde Estados Unidos, sabemos que están, bajo una tormenta, infernal, sobre todo en Nueva York, dice que es una gran sorpresa, lo que está ocurriendo, ha sido como, una suma, de muchos factores, que no fueron incluso, no estaba previsto, ciclogénesis, le llaman, ciclogénesis, entonces queremos, tormenta Elliot, queremos por favor, que nos digan, cómo les va, cuéntenos ahí, cómo está la temperatura, se teme que gente fallezca, en sus casas, sin tener electricidad, o alimentos suficientes, entonces por favor, déjennos saber, hay una gran comunidad dominicana, en los Estados Unidos, y particularmente en Nueva York, yo soy una persona, muy agradecida, de tantísima gente ahí, porque cuando he ido, con los taxistas, con la gente que te encuentras, con la gente que está, en los comercios, los negocios, la gente desde allá, sigue muy de cerca, lo que pasa aquí, en República Dominicana, ahora nos toca a nosotros, estar vigilantes, y verificar, y abogar, y pedir, para que todo esto, sea lo más leve posible, para esa comunidad, un poquito más adelante, también tenemos detalles, porque tenemos otro, no tenemos un video, antes, ahora mismo está preparado, porque le habíamos mencionado, lo del concierto de Navidad, entonces vamos, vamos a ver un poquitito, de ese concierto, que fue en el día de ayer, en la catedral de Santo Domingo, a las 7 de la noche, el que no quería la guerra, llegó, ya llegó, prometido de la guerra, llegó, ya llegó, lo anunciaban los propetas, llegó, ya llegó, era el país no queda, llegó, ya llegó, lo anunciaban los propetas, llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el que antes existiera, llegó, ya llegó, lo anunciaban los propetas, llegó, ya llegó, El coro de la Catedral de Santo Domingo, muy lindo. Sabes que había uno de los maestros, que va a ser el próximo momento, de los maestros que estuvo dirigiendo parte del concierto, casi no llega, precisamente por la nevada, en Nueva York, él estaba fuera del país, exacto, y tuvo que trasladarse, de hecho así lo destacaron, porque están teniendo problemas, cancelaciones de vuelos, vamos a hacer una verificación, le pedimos a la gente que viaja a Estados Unidos, a cualquier parte, que verifique antes de ir al aeropuerto, porque hay vuelos cancelados. Se hablaba en los reportes de prensa de unos 1700 vuelos, tanto nacionales como internacionales, cancelados debido a la tormenta en Estados Unidos. Sí, esa es una, la verdad que ha trastornado, pero él de todas maneras viajó, creo que lo tenemos, ¿cierto? Vamos a escucharlo ese momento, que es una parte del concierto, efectivamente del concierto del día de ayer en la Catedral de Santo Domingo, como mucha gente fue, también lo transmitieron en vivo y está disponible en la página de ellos, ellos tienen una página de transmisión en directo, todo el mundo ya está, ¿sabe? Sí. Sí, la gente tiene que ponerse al día. Yo creo que hasta San Pedro tiene su WhatsApp. No, pero que no es por WhatsApp, yo lo transmito. No, no, me refiero a que las redes sociales que se están utilizando y todo. Ay, ya, yo creo que no hemos dado por WhatsApp, no, la transmisión. Sí, porque WhatsApp... El Papa usa su tablet, ¿los obvios? ¿Usted no lo ha visto? Para decir, sí, no se me... Ah, pero yo he visto todo eso. Yo he visto todo eso. Pero de hecho, la tecnología siempre llega a la oscura hacia la gente. Exactamente. Sí, la escritura, por ejemplo, cuando todo el mundo, la gran parte de la humanidad, era analfabeta, analfabeta, iba a decir otra cosa, analfabeta, la misa se leía en latina, leían los sacerdotes, los primeros, los escribas, tenía que ver con la religión y todo eso. Y las radios también. La misma Biblia se transcribía a mano y eso lo hacían gente muy especializada, siempre ligada a la iglesia. Y aquí en nuestro país, Germán, en las radios y en las comunidades, las radios comunitarias, campesinas, siempre va como de la mano también con la iglesia, en cierto modo. Vámonos con ese momento en el que se anuncia la llegada, para ver otro momento, el segundo y último de este concierto de Navidad del día de ayer. Bueno, la siguiente obra es de treno mundial y quisimos invitar al compositor de la misma, Ramón Hidalgo Restituyo. Tuvimos mucho miedo hoy en Estados Unidos de que la tormenta de nieve no lo dejara llegar. Para todos ustedes, Ramón Hidalgo Restituyo. En su treno mundial. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 de miles de personas sin electricidad, llegó a afectar incluso 1.7 millones de personas la falta de electricidad, 55 millones permanecen bajo alerta de sensación térmica hasta anoche y esto que se define como una bomba térmica ocurre cuando la presión atmosférica es muy baja cuando cae en picada y provoca fuertes nevadas, es lo que dicen los meteorólogos. Hay como una combinación de factores de acuerdo a lo que tú explicas. Exactamente. Hay también personas que comentan en el chat, especialmente veo que en el área de Boston hay mucho frío porque me comentan varias personas que están aquí ahora mismo en el chat pues comentan de que pasaron también unos días bastante fríos en esa zona, por igual en Brooklyn y hay una serie de ciudades en Estados Unidos que fueron las más afectadas o continúan como las más afectadas, entre ellas está Chicago en Illinois, Kansas City, The Ones en Iowa, Milwaukee y Madison en Wisconsin, Buffalo, New York que llegaron a reportar menos 31 grados. Bueno, yo estoy viendo aquí en Montana, en Montana al oeste. Sí, el oeste fue más afectado. Tiene, oigan esto señores, temperatura a menos 45 grados Celsius. Bastante fuerte. Uf. Y lo importante de esto también es que tenía mucho tiempo que esto no pasaba, así lo comentabas tú con el tema de la combinación de factores. Hay otras ciudades, por ejemplo Indianapolis y también Detroit, Michigan que reportan temperaturas de menos 13 el viernes y menos 8 grados el sábado. Así que vemos, me suenan muchas de estas ciudades, me suenan que hay comunidades importantes de dominicanos, por ejemplo en Chicago, en Kansas City, también en Detroit. Así que vamos a esperar sus reportes a través del chat de cómo están las temperaturas en Estados Unidos, en las ciudades en las cuales ustedes se encuentran. Sobre todo cómo le están pasando, cómo le están pasando y cómo le ha trastornado la vida. Eso es para que los dominicanos de aquí sepan lo duro que es para los que viajan y están allá conseguir los chelitos, trabajar y vivir. Sí, porque hay gente que creía que el dinero estaba en el parque central. No, la gente pasa mucho trabajo, sí. Y el frío, nosotros que somos un pueblo de gente que no está habituada al frío. Por ejemplo, ¿quién está teniendo muchos problemas ahora? Los migrantes que han viajado, todos los que están haciendo rutas, el que tenga viaje para estos días, ya hay que decirle así, un aviso. Un aviso porque hay mucha gente aquí viajando, sí, jóvenes sobre todo, que le han dicho que eso es de robo, que van, que es una ganga. Pues sepan, los que van viajando desde que cogen un vuelo hasta Guatemala y dicen, no, 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 mira, ahí no hay mar de por medio, lo que hay es selva, desierto, grupos armados, organizados, bueno, secuestro, violaciones de hombres y mujeres. Exacto, hay de todo, pero la gente que sepa, hay estados donde la gran preocupación era cómo la iban a pasar los migrantes. Tú sabes. Estaban en lugares así, sin ninguna protección. Edith, a propósito del tema de los migrantes, este fin de semana también en las noticias pude ver que desde Texas enviaron a la, decían en frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, un camión de migrantes, los, los, en, a modo de protesta, recuerden que hay un tema con el título 42, que es una medida que va, bueno, que ya se suspendió, que ya se venció y que ya con la eliminación de este título, pues van a poder, el tema de los, de la expulsión de migrantes va a ser diferente. Entonces, los, los conservadores en Estados Unidos, esos partidos conservadores, pues enviaron un camión desde zonas, estados como Texas, enviaron un camión de migrantes al frente de la residencia de Kamala Harris y una de las cosas que criticaban en ese entonces las personas era que los dejaron los migrantes a su suerte, sin abrigos, sin ningún tipo de protección en medio de estas temperaturas. Entonces, ahí vemos también, en cierto modo, lo que pasan los migrantes en situación irregular en Estados Unidos en estos momentos. Bueno, pues, le estaban pasando mal. No sé si Germán tiene algún reporte adicional de alguien que te haya escrito. Bueno, la gente está escribiendo en el chat, gracias a los que están en Estados Unidos, hay gente escribiendo de todas partes, de la capital estadounidense, de Nueva York, de distintos estados, que Indira ya decía, reportando lo que pasa. Miren, en República Dominicana vamos con el Centro de Operaciones de Emergencia, siempre tenemos esa mirada de cómo han ocurrido, cómo han transcurrido las festividades, en este caso la navideña. Oficialmente se reportan 18 fallecidos, todos en accidentes de tránsito. Nosotros somos uno de los países que va en la delantera de los accidentes de tránsito, lamentablemente, en el mundo. Dice que nueve de los fallecidos fue dentro del dispositivo, nueve fuera, ellos tienen sus criterios para eso. Vamos a escuchar cuándo el Centro de Operaciones de Emergencia pasaba ayer el balance de los últimos datos de ese seguimiento que hicieron a las festividades navideñas. Bueno, buenos días a todos, sean bienvenidos al Centro de Operaciones de Emergencia. Hoy daremos a conocer los resultados del proyecto del número de los correspondientes al operativo Conciencia por la Virgen Navidad, el año 22-2023. La más cordial bienvenida a los medios de comunicación, especialmente, tanto que están en nosotros a nivel virtual. A las instituciones acá representadas por el Servicio Nacional de Salud, el Grupo Roja Dominicana, así también como el DASH, la Defensa Civil, el Ministerio de Salud Pública, el DICSE y el personal del Centro de Operaciones de Emergencia, representado por sus directores que ha acompañado. De inmediato, pues, repasamos. La rueda de prensa, vamos a adelantar un poquito para ir al punto donde comienzan a ofrecer todos los datos, todos los datos con respecto a lo que ocurrió en el país los días sábado y domingo. Que miren ustedes que se cuadró la fiesta fin de semana. Cuadraídos. Menos días libres. Pero déjame decirte que eso no fue solo el sábado y el domingo. Y vaya nuestro reconocimiento como equipo a todos esos miles de voluntarios de la Defensa Civil, de la, bueno, no son voluntarios, pero los de la policía se fajaron duro, duro durante todo el fin de semana. Creo que el Ejército colaboró, pero sí sé de la Defensa Civil porque vi, crucé por por algunos sitios y vi gente ya haciendo labores, orientando a los que van a viajar hacia el interior y tal. Y me consta que se despliegan cantidades, más de 30 mil voluntarios son los que participan en esta labor de prevención cuando hay un gran flujo de viajeros hacia el interior, desde o hacia el interior. Tú sabes, Germán, que ahora que tú comentas de ese flujo de viajeros hacia el interior, entre el boletín que presentó la Presidencia, además de lo que informa el COE, también está, hay datos del Intrant, que realizó una inspección en diversas paradas de autobuses que van al interior. Y a mí me llamó bastante la atención lo que descubrió, lo que reveló esta inspección que hizo visual, de manera visual, el Intrant a estos autobuses. Por ejemplo, te habla de que había autobuses que no tenían, que tenían los neumáticos o las gomas dañadas. También el tema de las luces, los cristales rotos o faltantes, retrovisores que no había, limpia vidrios que no había tampoco, bumpers faltantes, hablamos de unos 209 bumpers que no se encontraban en los vehículos. Y también algo que me llamó bastante la atención es el tema de choferes de estos autobuses que viajan al interior que no tenían licencia de conducir. Un total de 160 choferes no tenían licencia de conducir vencidas, perdidas o la categoría de la licencia era menor a el vehículo que conducían. Entonces, eso también nos habla a uno que generalmente viaja al interior y deja su vehículo o personas que no tienen su vehículo y viajan con estos autobuses, de que literalmente uno viaja en bombas de tiempo porque no hay un tipo de protección o de revisión, inspección generalizada a este tipo de vehículos. Bueno, y esos resultados lo obtuvieron porque estaban haciendo una revisión. Si se hiciera una revisión diaria, déjame decirte, no pasarán. Y las noches, el que ha viajado, por ejemplo, que viene de la zona este del país, la cantidad de vehículos que viene sin luces. Sin luces, o sea, vehículos sin luces es muy común. Yo he venido desde la zona este de noche y usted tiene vehículos que pasan por el lado sin luces. Ni siquiera en Navidad. Ni siquiera en Navidad prenden la luz. Pero también el tema de la iluminación de nuestras calles. Aquí hay zonas totalmente oscuras y las carreteras totalmente oscuras. ¿Qué explica que esté totalmente oscura? Miren, yo fui tempranito para poder aprovechar el 24 al Mercas Santo Domingo. ¿Por qué razón todo ese camino que conduce al Mercas no tiene una sola iluminación? Totalmente oscura. Era a las 6.30 de la mañana, 6.40 de la mañana, pero esa hora todavía está como oscuro, como ahora mismo, si usted sale. Y se veía más oscuro que en otro lado. O sea, no hay una sola iluminación. Y la autopista Duarte, en algunos tramos, no tiene ninguna señalización que tú tienes que adivinar. O sea, una de las zonas... Se te pierde el horizonte. ¿Por qué? ¿Qué cuesta una pintura amarilla, verdad? Una pintura para los muros y eso. Cosas que son como sencillas. Lo mismo ocurre, bueno, la zona este por lo menos lo tiene, porque la autovía está plenamente identificada, está iluminada, pero una vez cae en la autopista de las Américas, tiene zonas totalmente oscuras. Nosotros fuimos a llevarte a ti, porque caímos por una zona, una oscuridad terrible. Completamente. ¿De qué zona es ahí? Que no hay... Es la zona que desemboca en la Jacobo Magluta, pero no me acuerdo ahora cómo se llama específicamente, pero está completamente oscura, completamente oscura. El que maneja por ahí, maneja a lo que coja... Y hay que decirle a los amigos de obras públicas que no cuesta gran cosa o pintar... Yo lo he visto pintando, por lo menos en la autopista de San Isidro, en una parte vi que estaban pintando y tal. ¿Qué cuesta una pintura fluorescente, una pintura lumínica? ¿Qué cuesta señalizar? ¿Qué cuestan los ojos de gato? Entonces, es verdad que se los roban y deberían meterle un cárcel por un tubo a esa gente que... Una sanción bien severa a quien se robe esas señalizaciones, que se pone el pavimento y que ayudan perfectamente, o sea, ayudan bastante, ya que no haya iluminación, a que tú te puedas guiar y no pierdas la ruta. Imagínate tú, Germán, carreteras que no tienen iluminación y también vehículos que tampoco tienen iluminación. Entonces, eso es una mezcla mortal, lamentablemente, que se repite una y otra vez. No solamente en el feriado de Navidad. Sí, la verdad que es muy difícil. Mire, teníamos los resultados de las operaciones. Le estoy escribiendo a nuestra productora porque vamos a leerlos nosotros y vamos a ir con los alcarrizos por razones de la hora. Son las 6.41 de la mañana. Pero en Nochebuena y Navidad, 77 accidentes de tránsito, 18 muertes. El año pasado dicen que fue menos, cuando se hacen las comparaciones. Edith, de esos 77 accidentes de tránsito, un total de 57 fueron de motocicletas. De nuevo, el tema de las motocicletas que lamentablemente encabezan siempre las listas en cuanto a accidentes. Hay 57 motocicletas y por igual se habla de zonas como el Distrito Nacional, La Vega, lamentablemente también está entre este top de ciudades o de provincias que se vieron afectadas por el tema de los accidentes. Y por igual hay otro tema, y recuerdo que Edith lo comentaba el pasado jueves, que decía, cuidado con el alcohol y los menores. De nuevo, hay 226 intoxicaciones por alcohol y de esas 226, un total de 11 fueron intoxicaciones de menores de edad. 226 personas. Sí, y 11 menores de edad. 11 niños y niñas, habría que ver las edades, de 12 a 17 años. Ajá. De 12 a 17 años. Es que en nuestro país, imagínense si una niña de 12 está dando a luz. O sea, tenemos niñas dando a luz a los 12 años. Sí, pero es que hay que seguir orientando a la familia. No hay que meterlos presos, a los padres o a los tutores. No es posible que un niño de 11 años se emborrache al grado de intoxicarse y tener que llevarlo al hospital. No es posible eso. Miren. Porque se cree que el alcohol no es una droga y sí lo es. Es legal, pero es una droga. Es que un niño no tiene. Y hace daño. Pero que dice, no lo puede comprar, no tiene capacidad de compra. Ni siquiera puede comprarlo. Pero, miren una cosa, señores, que les vamos a decir. Hay gente preocupada en los alcarrizos. Yo sé que en WhatsApp se han viralizado unos mensajes de que en los alcarrizos anoche se acabó el mundo. No, es mentira. No, en los alcarrizos, hasta por el contrario, no tenemos evidencias. Porque, bueno, vamos a dejar esa brecha. No tenemos evidencias de que en los alcarrizos haya pasado nada, ningún tipo de tragedia. En los alcarrizos anoche, esta madrugada, el director de la policía ha hecho, él mismo ha encabezado el recorrido que se ha hecho en diferentes sectores. Todavía, a las 5 de la mañana, estaban reportando la presencia del director de la policía. Nosotros tenemos algunas imágenes en su cuenta de Twitter. Tanto la Policía Nacional como el portavoz de la policía han difundido varios mensajes dando cuenta de ese operativo. Que fue, como ustedes saben, que es bastante bullicioso y se hace notar. Entonces, es muy difícil compaginar que con la actividad policial que se produjo anoche en los alcarrizos, porque estábamos en medio de muchos rumores. Se decía que la banda de ese sector iba a salir a la calle, que iba a desquitarse, que era el 25. Entonces, parece que la policía se lo tomó en serio y anoche se realizaron operativos desde tempranas horas de la mañana. Y el 24, 24 o amanecer 25. Sí, efectivamente. El propio director estuvo hablando con la gente. ¿Me puede decir, por favor, nuestro director? Esos son los enlaces de Twitter que compartí esta madrugada. Están ahí disponibles. Pero, bueno, si no, lo compartimos un poquito más adelante. ¿Me parece? Sí, no, no, yo lo compartí. Lo que pasa es que no accedimos a ellos. Pero, Edith, usted nos habla también del tema de los rumores que se difunden a través de las redes sociales y de cómo hay personas que se aprovechan del estado de incertidumbre, del temor que tienen muchas de quienes viven tanto en los alcarrizos como en Villa Mella y en otros sectores que recientemente se vieron afectados por hechos y temas de violencia. Entonces, yo no sé, honestamente, Germán y Edith, cómo hay personas que se aprovechan de ese momento para difundir por redes sociales rumores de este tipo. En especial porque vemos cómo la propia policía tiene que trasladarse a estos sectores para, en cierto modo, prevenir o ver qué pasa cuando pudiera estar en otros sitios que son requeridos. Entonces, el que se utiliza en las redes sociales para difundir este tipo de desinformaciones es algo que hay que tener mucho cuidado con esto y también un poco más de conciencia. Eso te dice a ti que hace falta mucha conciencia ciudadana para evitar este tipo de comentarios. Lo que pasa es que eso es fruto del miedo. O sea, la gente tenía miedo. Los alcarrizos, increíble. Vi una información que le ha servido Somos Pueblo de un ciudadano vinculado a estas mafias que supuestamente habría viajado a Colombia y que fue, logró salir por el Aeropuerto Internacional de las Américas y que fue repatriado este fin de semana. Cuando buscamos el nombre de ese sujeto, señores, pero es una lista larga de acusaciones que tiene. Desde el año 2015, asesinatos, participación en otros crímenes. Yo no me explico cómo se sigue haciendo historia tanto tiempo con este tipo de casos. Ahí veían un poquito, son varias las imágenes que tenemos. Pero pasamos de los alcarrizos y solo decirles eso, lo que nos está reportando oficialmente la policía es su operativo. Y hay gente también, Edith, en el chat que dicen que en los alcarrizos estuvo, al menos dice Carlos Félix, que en los alcarrizos todo estaba tranquilo. Él estuvo el fin de semana allá. Por igual hay otra persona que dice que en los alcarrizos no hubo ningún tipo de inconveniente. Sí, a mí me están dando reportes hasta con números y todo. El mundo se acabó, pero yo, si antes uno no sale corriendo y verifica, y estoy diciendo, no, señores, miren, los reportes oficiales, esto es lo que tienen. Y a esta hora se sabría, o sea, con imágenes, con datos. Ese grandísimo operativo que evidentemente fue un disuasivo anoche en los alcarrizos, como en muchos varios nuestros, hace falta un trabajo permanente, que no sea de operativos. Pero en lo que la hacha va y viene, eso es lo que hay. Se lo dice una señora, le dice, bueno, nosotros creemos que muchas gracias por este operativo, estamos, ella le dice, yo estoy emocionada al verle a usted. Ella reside en España y está compartiendo con unos amigos ahí. Le dice, pero nosotros quisiéramos que fuera permanente, que no fuera solo ahora. Sí, que se hace. Y tienes razón. Y sobre todo que la policía no se aparte. Exacto. Que se aparte porque no hay forma de que la banda que existía ahí operara sin connivencia de algún tipo de autoridad. Miren, les decía hace un rato que falleció el barítono Fausto Cepeda. Un abrazo a toda su familia, a nuestra solidaridad. Tenía cáncer. Fausto Cepeda, reconocido en nuestro país. Una voz privilegiada. Él falleció a la una de la madrugada de este domingo en la Plaza de la Salud. Entonces, un abrazo a ellos. De hecho, hay una música de él. Una de las canciones que fue, las canciones principales que encontré de más calidad así, fue en Refidonza, que le hicieron en algún momento, hicieron un compendio con todas las canciones referentes de la música dominicana. Y entonces, ahí habían algunas suyas. No sé si le podemos compartir. Pero lo que sí tenemos claro es que cuando regresemos, nuestro compañero Junior Ramírez se encuentra, hay gente preguntando por él. Bueno, él ha salido temprano y está en el local de Muda, el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas. Ahí hubo un allanamiento. Vamos, incluso una entidad internacional ha advertido sobre lo que ocurrió. Vamos a conocer el local y qué fue lo que pasó en el sitio. También tenemos una carta, una comunicación de la magistrada Miriam Germán a sus procuradores adjuntos. Esa carta, parcialmente, este fin de semana se daban algunos datos. Tenemos otros para conocer. Y comparte en los estudios de este programa esta mañana el periodista Gustavo Olivo. Con Gustavo Olivo vamos a echar un vistazo a los principales acontecimientos de este año y a los días por venir. Y posteriormente la doctora Yahuelida Alcántara va a estar aquí. Vamos a hablar de alimentación, de intoxicación, de prevención. Y la gente que inventa ahora cómo es que va a curarse de tanto tomar y todo eso. Vamos a hablar con Yahuelida. Así que hacemos una pausa brevísima y regresamos de una vez gracias a la gente que está en sintonía desde cualquier parte del mundo. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.